¿Vives muy ocupada, no tienes tiempo o te da muchísima pereza hacer tu rutina de skin care? Te tengo la solución. Hoy les voy a enseñar una rutina increíblemente sencilla, pero muy eficaz, que no les va a tomar mucho tiempo. Esta rutina consta de cuatro pasos. El primero es limpiar, el segundo es tratar, el tercero es hidratar y el cuarto, que es tal vez el más importante, es proteger. El primer punto, la limpieza. Lo ideal es tener una limpieza eficaz, pero suave, no usar jabones muy astringentes. La limpieza es un paso súper clave para tener una piel sana. Si tenemos una piel limpia, nuestros productos van a poder penetrar en la noche y ser más efectivos. En las noches es cuando nuestra piel se repara y se regenera. Si nuestra piel está limpia, va a poder cumplir estas dos funciones. Dos, aunque esta es una rutina minimalista, les voy a hacer énfasis en el uso de los serums o los sueros. Los serums son los que van a tratar la necesidad de cada piel. Ejemplo, manchas, arrugas superficiales, falta de luminosidad o acné. Los serums son increíblemente efectivos, pero además con este paso es con el cual vamos a ver grandes cambios y resultados en nuestra piel. Segundo paso, importantísimo, tratar. Ahora me van a preguntar qué tipo de serum es el ideal o qué tipo de serum debemos usar en el día y en las noches. Y mi recomendación es muy fácil. El serum de vitamina C es completamente clave, en especial en el día, porque este serum está lleno de antioxidantes que nos van a proteger de los radicales libres, del sol y de la polución. Y además hace un sándwich espectacular con el protector solar y hace que su efecto se potencie. Entonces, en el día nos previene todo este daño y en la noche, si tenemos mucho fotoenvejecimiento, lo va a reversar. Para pieles más maduras que presentan ya algunos signos de envejecimiento, pueden buscar utilizar un serum anti-edad y lo mejor sería utilizarlo en las noches. Tercer paso de la rutina, la hidratación. Este es un paso fundamental, porque con la hidratante vamos a sellar el resto de pasos que usamos previamente para que sean más efectivos y no se evaporen de nuestra piel. Cuatro, infaltable y tal vez el paso más importante si no queremos envejecer prematuramente. El uso del protector solar. Pero acá les voy a dar un tip muy importante. Si tienen piel mixta grasa y si no quieren usar tantos pasos en su rutina, el protector puede cumplir dos funciones. La función de proteger nuestra piel del sol, pero además de hidratarla. Tip de la semana. Les prometo que si lleguen estos cuatro pasos, van a haber grandes cambios en su piel sin gastar muchísimo tiempo en una rutina de skin care. Nos vemos la próxima semana en Secretos de Skin Care. Yo soy Aleja Franco y los espero acá en Fucsia Play.